Lente Regional, noticias y opinión. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta invitación. Bueno, queremos extender la invitación a las personas que quieran pertenecer al Club de Electrónica. Somos un club que dirigimos estos conceptos de la electrónica, la programación y el diseño e impresión en 3D. Precisamente ustedes ya vienen trabajando desde el año 2020 en este club y han ya también tenido una trayectoria importante, pero se están preparando para un evento próximamente en Bogotá. Cuéntenos por favor sobre esto. Bien, por segundo año consecutivo estamos participando en el encuentro nacional que se realiza en la ciudad de Bogotá de la First Lego League en cabeza de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El año pasado tuvimos el privilegio de quedar campeones a nivel regional en Cali frente a más de 20 equipos. Este año quedamos de segundo lugar, pero pudimos lograr la clasificación a las nacionales. Entonces, el objetivo de este año es lograr el campeonato nacional ya frente a 40 equipos desde la ciudad de Medellín, de Cali, Bogotá y de diferentes departamentos de nuestro país. ¿Desde hace cuánto tiempo se vienen preparando y cuántos niños para esta competencia? Aproximadamente son 7 meses los que hemos venido trabajando. Los chicos constantemente vienen más de 6 horas a la semana, casi 3 horas por día incluso. Trabajaron el año pasado hasta aproximadamente el 22, 23 de diciembre e iniciaron labores de programación la segunda semana de enero. Bueno, esta por ser una iniciativa de tipo privado para poder viajar a Bogotá, pues también requiere la ayuda de aliados que les permitan lograr este sueño. ¿Cómo están haciendo para poder viajar? Bueno, pues con los padres de familia estamos vendiendo lasañas, trabajando, haciendo rifas con arroz chino y diferentes actividades que se vienen en camino. Y también pues estamos buscando la manera de pedir recursos a entidades que nos quieran apoyar porque pues la logística que se maneja para poder viajar siempre es un poco pesada. Toca transporte, estadía, alimentación para los niños, incluso también para los padres de familia, pues porque son niños pequeños desde los 8 años de edad, 9 años de edad hasta los 16 años. Las empresas o las instituciones que quieran vincularse con ustedes, ¿cómo los pueden contactar? Pues se pueden comunicar a nuestros números telefónicos al 313-849-1365 o al 316-414-9646. Bueno, profe, muchísimas gracias y precisamente queremos contarles que una de las empresas que ya ha sumado su primer apoyo para este club es la empresa Supergiros Caquetá y por eso tengo aquí a mi lado a don Camilo Velázquez, quien es el gerente de esta entidad. Don Camilo, bienvenido, cuéntenos acerca de este apoyo para este club. Un cordial saludo para todos los seguidores del ente regional, muy contento de estar acá en esta invitación que nos hizo el club electrónico. Apoyar estas iniciativas en el departamento es vital. Tengamos en cuenta, por favor, los comerciantes, los empresarios. Tener este grupo de jóvenes acá concentrado, estudiando, creando, soñando, innovando, no solamente les va a ayudar a ellos, va a poner en alto el nombre del departamento. Recordemos que este club ya quedó campeón el año pasado, una regional, acaba de obtener su clasificación a este nacional. Entonces, invito a los comerciantes, así como a la empresa Supergiros, destinemos algún recurso para esta responsabilidad social, para devolverle un poquito a esta sociedad a estos jóvenes de todo lo que a veces nosotros tenemos. Entonces, aquí la oportunidad, invitar a los empresarios, a los comerciantes, vinculémonos con estas nobles causas, que en realidad engrandecen los jóvenes del departamento. Nosotros como empresa siempre estamos vinculados con proyectos culturales, deportivos, sociales y este tipo de causas nobles, donde unos jóvenes, unos chicos van a competir y representar al departamento, son ese tipo de circunstancias que a nosotros nos llenan el alma, nos llenan de orgullo y qué rico habernos podido sumar con una pequeña contribución. Bien, muchísimas gracias a Camilo Velázquez, él es el gerente de Supergiros Caquetá, una de las empresas que ya se ha sumado para brindar ese respaldo a este club para que pueda viajar a la ciudad de Bogotá. Pero también hablamos con tres niños integrantes de este equipo, denominado Caliseus Caquetensis, quienes agradecieron y también invitaron a otras empresas para que se sumen a esta iniciativa. Soy Santiago Vargas y soy parte del club San Pío de Petrochina y el equipo Caliseus Caquetensis. Le queremos dar las gracias al doctor Camilo y a Supergiros por esa colaboración para el torneo nacional en Bogotá. Soy Ángel David Lozada, soy coach del equipo Caliseus Caquetensis y queremos ir a ganar a Bogotá las nacionales frente a los 40 equipos que se van a presentar y obtener el único cupo para ir a una competencia internacional que se realizará en Houston. Yo soy Samuel Uribe Zanza y yo les quiero extender la invitación a las diferentes empresas a que nos ayuden a lograr nuestra meta de quedar campeones. Son ocho niños de diferentes instituciones educativas de aquí del departamento del Caquetá que el próximo mes de marzo esperan dejar muy en alto el nombre de este departamento y siguen también esperando el apoyo de las personas e instituciones de esta región del país para poder lograr su participación. Con la cámara de John Hernández, este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión.